El mexicano Juan José Sendejas fue el triunfador del concurso de Salto Jalapa dentro del evento internacional Copa de Naciones albergado en el club hípico Coapex Pan de esta ciudad capital. Sendejas Salgado a la monta de Bonius de Loubry con un tiempo de 43.30 penalizaciones dejó en segundo lugar al también mexicano Antonio Chedragui a la monta de Córcega quien punteó cuatro penalizaciones y un tiempo de 41.60 segundos en el recorrido dejando en tercer sitio al binomio Sofía Larraga Crossing Jordan con 45.58 de tiempo y ocho penalizaciones. El presidente de la Federación Ecuestra Mexicana José Manuel Cosío alabó la instalación y mencionó parte del programa para juegos centroamericanos. Como verás es un piso único en el mundo porque después de las lluvias que cayeron este evento se suspendería en cualquier parte del mundo y aquí está adelante muy bien y nos vuelve a poner en el plano internacional de preparación para los centroamericanos. Aquí Jalapa desde hace mucho tenemos las semanas nacionales con 900 caballos y aquí arriba en la cancha la primera semana, la última de septiembre y la última de octubre aquí, el día 5 será el selectivo de salto donde saldrán los que nos representarán cuatro jinetes y un reserva. Bueno, estamos trabajando junto con el comité organizador de los centroamericanos, hemos tenido muchas juntas con Sosa, con Regis, con todos ellos y va, la cosa va jalando muy bien, aquí va a ser adiestramiento la primera semana allá en la cancha de arena, la segunda semana va a ser el concurso completo que el salto y el adiestramiento será aquí y el cross va a ser en Perote y luego culminamos con el salto aquí la tercera semana. No, muy contento y Jalapa, la hospitalidad de los Chedrao y de la gente de aquí es increíble, ¿no? Y estando en casa esperemos que ganemos todo, ¿no? Si no hay algún imponderable, pero para más deportes, Erick Salgado Pérez.